Esta ley es para las mujeres, es para los hombres, es para la sociedad de Castilla-La Mancha, es para reconocer a todas esas mujeres que han arrebatado sus vidas, a esas criaturas que se quedaron sin madres, a sus familiares que perdieron, a mujeres, a sus amigas. Es una ley para el reconocimiento de la lucha de las mujeres, de la dignidad que tenemos las mujeres, y que sólo podremos erradicar la violencia de género avanzando en igualdad. Una ley novedosa, pionera, la más avanzada de Europa, con memoria económica, con medidas cuantificadas, con acciones puestas en marcha. Podríamos haber sido irresponsables de haber estado de brazos cruzados esta legislatura hasta la aprobación de la ley, y sin embargo hemos estado dando pasos desde el primer momento en un proceso de recuperación de derechos que fueron arrebatados vergonzosamente, hablando de violencia de género y igualdad entre mujeres y hombres, en la legislatura pasada. Hoy no hace un hito el gobierno de Castilla-La Mancha ni el Instituto de la Mujer. Lo hacen todas las personas que vemos alrededor. Lo han hecho todas las asociaciones de mujeres, las organizaciones feministas, y en general la sociedad de Castilla-La Mancha, que dejando debates estériles a un lado, debates partidistas que no conducen a nada positivo, han aunado fuerzas para aprobar una ley que garantiza derechos, que blinda dignidad, y que nos permite avanzar a una sociedad justa y democrática. Y eso no se puede conseguir sin las mujeres. Gracias.